Carne asada para los gringos y que nos ponemos manos a la obra Sandra y yo. Les dijimos no queremos que toque nada, ustedes relájense que nosotros les vamos a cocinar todo. Sandra es experta en hacer salsas picos de gallo y ella empezó por ahí. Después yo empecé a asar la carne y una buena carne que compramos. A mí me gusta comprar arrachera, me gusta porque es jugosa, es muy buena carne. Y después me fui con el guacamole y ahora sí le dimos uso al molcajete robado. Nos aventamos un buen guacamolito, saqué la primer carne que puse en la plancha y mi suegro va a probar la carne. Se nota que sí le gustó. Y ahora sí, vámonos con más carne al asador. Ahora sí pusimos el choricito, las cebollitas y vámonos para afuera. Sandra se hizo un arroz, no somos expertos haciendo arroz pero hicimos el intento. El choricito se veía tan bueno, ya toda la familia está lista para comer, todos bien felices, bien emocionados. Y vea nada más la cara de mi mujer, de vez en cuando se pone media loquita pero así la amo. Vamos a ver sus reacciones. ¿Cómo fue la comida, Hayley? Quiero. Increíble, la mejor comida que he probado. Dice que es la mejor comida que he probado. ¿Quién más ha probado? ¿Cómo está la comida, Sandra? Perfecto. ¿Está bien? Increíble. ¿Qué es Robert? No estoy prisa todavía. ¿Qué es Simone? ¿Qué es Simone? ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Y así es el cactus. ¿Dónde va mi suegra? ¡Oh, Dios mío! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh, a mi suegra le gusta el nopal! Es que les dice nopal también. ¡Nopal! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh, eso es muy bueno! ¡Está bien atascada! ¡Ve nomás! ¡Melo hice sencillito, mi taguito! Mi cuñado va a probar chorizo, nunca ha probado chorizo. Se ve un poco... No tan convencida. ¡Por primera vez! ¡Sí, sí le gustó! ¡Sí, sí le gustó! ¡She le gustó! ¡Ah, sí le gustó! ¿Te la probaste? ¡Mhm! ¡Esta es muy bueno! ¡Ok! ¡Bien de verdad! ¿Qué es una maestra? ¿Para por mi suegra? ¡Este taco! ¡Ves taco! ¡Sí, es una maestra! ¡Ha, me gusta! ¡Ha, me gusta! ¡Ha, me gusta! ¡Bien de verdad! Mi papá siempre ama la comida de Carlos. Siempre a mi padre le gusta. ¿Te gusta esto todos los días? ¡Déjame ver tu taco! ¡Salud! ¿Eso no es lo que esperaba? ¿No has probado antes? No. Es la primera vez que lo prueban y sí les gustó. Es como un asparagus. Sí, es similar.